Música 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 Carrerón tremendo, acá se juntaron Fantástico Hola Walter, buenas tardes Alegria inmensa Agradecido como siempre al dueño A mi tío que me da el lugar para que cuide los caballos Y bueno Y una alegría porque es la primera vez que Una que es la primera vez que ando corriendo Cuidando puro y corriendo Y corriendo la larga Y por suerte pudimos ganar bien, la alegría inmensa Y agradecido a ustedes por el trabajo de siempre Y vamos para ver donate Se disfruta No lindo, lindo Afónico porque grite bastante Pero contento, real agradecido a todos A todos los que me siguen siempre Estamos con el caballo Música 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 Música